La brisa de la mañana Junto a la neblina espesa Viene a adornar tu grandeza Bella mujer crujillana De Dios un lindo presente De ternura sosegada Diana culta y siempre amada Musa de amor consecuente La brisa de la mañana Junto a la neblina espesa Viene a adornar tu grandeza Bella mujer crujillana De Dios un lindo presente De ternura sosegada Diana culta y siempre amada Musa de amor consecuente Quisiera en estos versos Planuar la eternidad Del sentimiento inmerso en tu alma que es bondad Tu rostro emocionado es la lumbre de mis pasos Con indelebles rasgos de amor y de verdad Eres sin par preciosa como es el sol poniente La luz resplandeciente La rosa del vergel Diana querida Mi eterna inspiración Mi prosa preferida Mi razón más sentida Mi poema en canción Te quiero tanto Fruto de mi vida Crisalte me motiva Mi estrella consentida Te doy mi bendición